¡Aplausos para el señor Héctor Pichi Campana! Una gloria del básquet argentino. ¡Marcelo Milanesio! ¡Buena, Marci! ¡Sergio Santos Hernández! ¡Guillermo Narvarte! Y el capitán de la selección nacional, ¡aquí está Luis Escola! Allí están los participantes. Ramón Clemente, Jeremia Kut y el picampeón defensor. El pivote Quilmes de Mar del Plata, Callavec Galici. Clemente viene de hacer 50 en la segunda ronda de la primera etapa. 50 y 49. A ver, otra opción entonces. Y ahora sí, la volcada para Clemente. Te digo, sufrió los efectos el reloj de 24. 41. La pelota. ¡Adentro! ¡Ahora sí! Buena volcada del carismático jugador de San Martín de Corrientes. 44. Se prepara Tashavec. Integrante del seleccionado nacional del último mundial. Gol, Luis y pura polenta para atrás. Me saluda con Maxley. 45. Ahí está, Clemente. ¡Celemente! Impresionante la volcada. ¡Uy, uy, uy! Y Comechini. El montaje, ni para preguntarlo. Todo rojo en el aire. ¡Uy, Dios! Solo le voy a decir que suma 91 hasta aquí. La carrera para Goch. ¡Ah, ahí está! ¡Adentro la volcada! ¡Ah, los jurados dijeron que está bien, pero cinco votos iguales. 45. Tenía 44. Suma 89. Arranca desde detrás de la mitad de la cancha. Arriba la moto. ¡Abajo! La volcada de Galici. El puntaje final. 49. Tenía 45. Se fue a 94. Ahí está. El aplauso para... ...Taya Bencalici. El tri. ¡Ay, Dios mío! Se puso el casco en la campera. Se pone el casco en la campera. Ahí está el salto. Y la volcada. Sí. Siempre decimos que parte del nivel de dificultad hay que medirlo a partir de la distancia en la que está el obstáculo, ¿no? Porque cuando la distancia es muy corta... Obviamente sí es muy larga también, pero cuando es muy corta, dificulta el espacio para la caída. Exactamente. Bueno, tricampeón. Tricampeón. Esta ya ve Galici que había pedido. Por ejemplo, una red de volei, pero era muy difícil ponerlo para antes de costado. Claro. Después pidió dos bandejas de mozo para poder tener dos pelotas y dos chicos. También fue medio complicado. En el bar de al lado. Exactamente. Tenía mucho laburo. Es...